El mejor recuerdo, como no podía ser de otra forma, la victoria, ¿no? Lo que vimos en la carrera era aún más bonito que lo que podíamos imaginar. También, para mí, algunas partes, para mí, me sorprenden, es muy agradable. El paisaje es increíble. Nos fuimos de tantos lugares increíbles y se sentía que, a veces, se sentía en Mars. Es la descubierta, es la aventura. El paisaje es increíble. 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 Es increíble. El paisaje es increíble. Siempre estoy feliz de venir y ver a los amigos en Saudi Arabia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Creo que Arabia puede dar muchas posibilidades de buen recorrido. El paisaje es increíble. El paisaje es increíble. Esta es la tienda correcta para el Dakar. Gracias.